Amigos, muchas gracias por sintonizarnos una vez más a través de triple y doble punto prensa total punto com. Iniciamos el programa entre periodistas y iniciando el año dos mil quince es nuestro primer programa. Muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a presentar a nuestros invitados. Vamos a empezar por las damas, esta vez vamos a cambiar, ya no por el lado derecho, sino por las damas. Vamos a presentar a Xiomara Velázquez Flores, ella trabaja actualmente en el diario La Industria. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por esta oportunidad que es un tema importante hablar que es la ley laboral juvenil. Así es, y también nos acompaña Chardín Mijaguanca Pinzón, el ex comunicador social independiente, pero con mucha experiencia en medios televisivos, radiales y en su última experiencia laboral en imagen institucional. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Jessica, gracias a ustedes por la invitación y bueno, orgullosos y honorables también de seguir contribuyendo en lo que se pueda, ¿no? Esclarecer un poco, compartir experiencias sobre este tema muy polémico, por cierto, a nivel nacional para todos nosotros, los jóvenes entre 18 y 24 años en especial, ¿no? Sobre todo de ese espacio de edad. Así es, tal como lo anunciaban los invitados, el tema de hoy es el régimen juvenil especial que incluye a los jóvenes en el mercado laboral. Pues ha habido muchas manifestaciones, sobre todo en rechazo, sobre todo alzando la voz de protesta a los jóvenes porque no están de acuerdo con lo que presenta este régimen juvenil laboral especial. Vamos a conversar con nuestros invitados, primero rescatando el lado positivo, ¿no? Quizá ustedes me dirán, pero no hay lado positivo, mejor pasemos a lo negativo, pero analizando un poco, hay que escarbar quizá algo positivo, algo debe tener, yo estaba leyendo este proyecto de ley y decía, el primer punto nada más, el objetivo, ya, el fundamento de este régimen, de esta ley era que los jóvenes sean incluidos en el mercado laboral, pero sobre todo que las empresas privadas incluyan a estos en sus planillas, ¿no? Como que las empresas empiecen a trabajar incluyendo a los jóvenes en las planillas, ¿no? Ese es el objetivo. Pero a ver, rescatemos algo quizá positivo que encuentres en este régimen. Bueno, como tú lo mencionabas, era un poco acerca de combatir la informalidad, ¿no? Que creo que es el primer punto que desde el inicio el presidente y todas las personas que han estado atrás de esta ley para aprobarla, era el principal objetivo porque hablaban de que, bueno, en el Perú el público más abandonado en el campo laboral son los jóvenes, ¿no? Entonces la preocupación era esa, encontrar un mecanismo, una ley que permita incluirnos en el tema laboral luchando contra la informalidad. Si hablamos de ese tema, de la lucha contra la informalidad, lo vemos positivo, pero a costa de qué, ahí es donde viene la crítica, ¿no? Por parte de muchos especialistas, los propios jóvenes, quienes se suman a esta lucha también. Bien, un lado positivo que tú hayas encontrado, Chardín. Efectivamente, como decía Ximara, ¿no? Reduce algunos costos a las empresas, ¿no? Pero sin embargo, reducen también los beneficios para los jóvenes. Es más, estaríamos, bueno, fuera, ¿no? Hablando de uno o dos años que rige la ley, pero no, son de los 18 a los 24 años, son seis años, o sea, contrarresta mayormente los beneficios tan importantes como es la CTS, como es tus vacaciones, ya no es un mes, son solamente 15 días, también a los que tienen familia, algunos de los jóvenes, ¿no? No se les reconoce ese bono y una serie de tus gratificaciones, no tendrías también, te eliminan. Entonces. Y empezando, ¿por qué la idea, no? ¿Por qué el Congreso, por qué aprueba por mayoría este proyecto de ley? ¿Quiénes salen beneficiados acá? Hay, si bien es cierto, las empresas privadas en su mayoría, todas salen muy beneficiadas, pero en cuanto a los jóvenes, a mi parecer, salen beneficiados los jóvenes desempleados que no han tenido, primero, ningún trabajo, ya como experiencia, y segundo, que han tenido trabajo, pero ahorita están hace muchos meses o mucho tiempo ya desempleados. Entonces, a mi parecer, para ellos sería un beneficio, ¿no? ¿Qué te parece? Bueno, sí, sí, pero acá también entra la disyuntiva, por decirlo, la contradicción de, como te decía, a precio de qué, ¿no? Si bien es cierto, la norma o la ley solo va enfocada a este grupo de gente que nunca entraba a planilla, no va a afectar a los jóvenes que ya han participado de alguna planilla, que han estado dentro de una empresa, ¿no? Pero, bueno, tu pregunta, creo que en ese aspecto considero que viéndolo, como tú dices, cargando el lado positivo, quizás sí, ¿no? Pero también entra otro punto tallar que yo, a experiencia, lo considero que es importante, que es la competitividad laboral, ¿no? Siento que de alguna u otra manera también se va a facilitar el hecho de que un joven ingrese a una empresa cuando considero que se debería tener muy en pie la calidad laboral, ¿no? O sea, por ese lado, si lo vemos, creo que no sería justo para algunos jóvenes que se matan estudiando y luchan para una oportunidad de ingresar a planilla a una empresa, ¿no? Por ese lado, sí, consideraría que serían las cosas muy fáciles. Presidente, ¿qué te parece el que sí haya en este caso beneficiarios? Bueno, efectivamente puede ser, ¿no?, que beneficie a jóvenes, como decía el mandatario, a jóvenes que tal vez no han ido a un instituto, a una universidad o no han tenido experiencia. Tal vez, es cierto, hay que reconocer que se les reduce a ellos la oportunidad de poder ingresar a una institución, ya sea a una institución privada o pública, ¿no? Sin embargo, nosotros también debemos reconocer también que esta ley no brinda garantías al resto de jóvenes que sí tienen una carrera universitaria, que sí tienen una carrera de instituto, porque las empresas pueden empezar a despedir gente, pueden dejar de contratar jóvenes que egresan de universidades o institutos, por preferir mano de obra barata, por decirlo, ¿no? Claro que sí. Vamos a regresar nuestro primer corte en el programa, pero regresamos con el lado negativo, que yo creo que muchos de ustedes tienen también apuntados y estarán atentos a escuchar a nuestros amigos periodistas. Vamos a una pausa y regresamos. Llegó el programa que tanto esperabas. Toda la información local, regional y nacional que tú quieres saber. Prensa Total, siempre conectados. www.prensatotal.com Muy bien, estamos de regreso en su programa Entre Periodistas y el tema para este programa es el régimen juvenil laboral especial y nuestros amigos comunicadores y periodistas pues están aquí comentándonos sobre todo su perspectiva, su análisis, su argumento. Ya vamos a saber más adelante si es que ellos están a favor o en contra. Vamos a hablar de las cosas negativas. Ya hemos rescatado lo poco positivo que tiene este régimen, este proyecto de ley y pues ahora, que ahora ya es una ley aprobada por el Congreso en su mayoría, pero vamos a sacar todas las cosas negativas que tiene o que hemos encontrado en este régimen que ya hemos mencionado en el primer bloque. A ver, sigamos reconociendo más cosas negativas de este proyecto. Bueno, como lo mencionaba en un inicio mi compañera aquí presente, era el tema de que, bueno, los beneficios se les va a recortar a los jóvenes, ¿no? Creo que se está pensando, mira, cuando hablamos de esta ley, también nos hacemos la pregunta, ¿no? ¿Cómo es que el Estado puede decir que esta ley va a beneficiar a la gran mayoría de jóvenes cuando en sí, como él mencionaba, como Charles mencionaba, se habla de que solamente beneficia a los jóvenes que no han tenido la oportunidad de seguir alguna carrera técnica, de no necesitar la universidad. Entonces, hablamos que la mayoría de jóvenes aquí en el Perú no tienen una educación completa. Entonces, ese es otro tema también que vendría a mencionarse en el punto de la ley, ¿no? Ahora, considero que si bien es cierto, quiere involucrarlos en el tema que es la formalidad del trabajo, pero también no sería justo para los jóvenes que de alguna u otra manera tienen familia, que digamos la mayoría aquí en el Perú, la gran parte de familias son jóvenes. Entonces, que ya tienen hijos, no les va a permitir entonces tener un sueldo justo para poder cubrir los gastos que necesita un hogar. Esta ley los excluye de ese beneficio familiar, ¿no? No les van a dar ese bono familiar, no tienen seguro de vida tampoco los jóvenes de entre 18 a 24 años. Y, Charling, también nos mencionabas las CTS, ¿no? Tampoco van a recibir, los excluye de las CTS. Exacto, como ya había mencionado al inicio, ¿no? Son una serie de beneficios que, por ley, un trabajador debería tener, pues, ¿no? Incluso si comparamos el régimen CAS, ¿no? Que creó el gobierno de Alan García, que también tiene sus desbeneficios, digamos, también tiene sus pro y sus contras, ¿no? Entonces, pero esto veo que es algo peor que el sistema de contratación CAS, ¿no? Entonces, y algo más claro, Jessica, por ejemplo, en un inicio a mediados de diciembre, cuando se aprobó esta ley con 68 votos, 12 en contra y 11 extensiones, es fácil darse cuenta de que esta ley está mal o habría que revisarla mejor. ¿Por qué? Porque algunos de los parlamentarios que votaron a favor, más adelante se están retractando algunos, incluso algunos de ellos ya han presentado incluso su pedido para que se dé la derogación de esta ley, ¿no? Como que no evaluaron bien, no lo analizaron, no lo leyeron bien. También, no, ese es otro problema. Hablamos de qué prueba nuestros políticos, pues, si realmente leen antes de aprobar una ley, ¿no? Pero yo creo que ahí también entra mucho el tema político, porque si bien es cierto, se viene también en campañas polísticas y a ellos les favorece estar a favor de los jóvenes. Creo que ahí el Estado se confió, no esperaba esta respuesta por parte de los jóvenes, ¿no? Y también los jóvenes se quedaron porque esperaron a último momento a que sea aprobada para recién poder actuar. Entonces, ahí creo que es una culpa de ambos. Chardín, te quedaste. Te hemos visto participar en alguna protesta a ti. Coméntanos tu experiencia. Bueno, en ese aspecto, Jessica, no creo que me haya quedado, porque ya algunos de ustedes, bueno, me observaron participando de estas marchas, ¿no? Para intentar de que se revoque, ¿no? Coméntanos, a ver, un poquito entramos a su experiencia para conocer, ¿cómo se reunieron? ¿Cómo te convocaron? ¿O tú viste a los chicos y te uniste a ellos? A ver, cuéntanos un poquito de esta anécdota. Bueno, se comenzó hablando de acá en Trujillo, ¿no? Porque son diversos colectivos juveniles a nivel de todo el país, en todas las regiones, ¿no? Entonces, acá en Trujillo la experiencia, o mi experiencia propia fue que vía Facebook crearon un grupo, hicieron una convocatoria, quienes asisten, quienes no. Me informé un poco de la ley y decidí apoyar. Sin conocer a nadie, llegué a la puerta de la nacional, porque la mayoría eran de los chicos de la Universidad Nacional de Trujillo, los que organizaban esta marcha, ¿no? Entonces, sin conocer a nadie, por voluntad propia, me fui solo, comencé a consultar a algunos de ellos y decidí unirme a la marcha. Al final estuve gritando hasta quedarme sin voz, con tal de que después se haga escuchar esta voz hasta el gobierno central, pues, ¿no? Desde aquí desde Trujillo, gritando, se escucha hasta el Congreso, hasta el Presidente de la República también. Efectivamente, Jessica. Y mira, en el trayecto de la marcha, no solamente habíamos jóvenes de 18 a 24 años, niños se estaban sumando a la marcha con sus carteles en mano, porque ellos más a futuro también, pues, van a ser perjudicados. Así es. Había una parte, sobre todo de las vacaciones, ¿no? Decía que van a contar con sus vacaciones, pero solo 15 días cuando lleguen a cumplir el año de servicios, ¿no? Entonces, yo decía, pero ¿por qué? Y traía a la mente, justo que mencionaste a Alan García, traía a la mente, una frase que leí en un diario local, que decía, pero los jóvenes tienen que pagar derecho de piso, ¿no? Tienen que pagar derecho de piso. Entonces, yo decía, pero qué injusticia, ¿no? Esa parte, ¿por qué los jóvenes que van a ser incluidos en este régimen de 18 a 24 años, al cumplir su año de labores, van a tener solo 15 días, mientras los demás cumplen sueños de labores y tienen su mes completo, ¿no? Entonces, qué injusticia. Si bien es cierto ahí, como tú mencionas, este tema de pagar derecho de piso, tampoco hay que hacer un poco, dejar de lado la realidad, ¿no? Cuando un joven sin cierta ingresa a una empresa, es nuevo todo, pues, ¿no? Le cuesta, tiene que aprender, es un camino que tiene que ir acostumbrándose y mejorando profesionalmente, pero eso no implica a que tenga que pagar derecho de piso, porque se supone que en los cinco años de universidad o de carrera técnica que sea preparado, está en las mismas condiciones que un profesional. Entonces, yo creo que ahí, las palabras lo dijo Yanta, ¿no? Los jóvenes tienen que pagar derecho de piso. Me parece que está muy mal, porque si entonces hablamos de eso, también hablamos que la educación no es completa, que la educación no es buena, que entonces los jóvenes simplemente estamos en los cinco años de universidad para que luego ir a pagar derecho de piso, no tiene mucho sentido, ¿no? Estás pagando derecho de piso, Charly. Te ha tocado pagar derecho de piso. Bueno, podría decir en mi parte de prácticas en la universidad, ¿no? Creo que todo joven lleva un año de prácticas, entonces, en ese sentido sí he pagado derecho de piso para ganar la experiencia, ¿no? Y ¿para qué? Pienso que me ha servido de mucho y tal vez hubiese apoyado, respaldado un poco esta ley, si es que fuesen al menos un año, dos años, ¿no? Para que pueda ganarse una experiencia previa y, bueno, se genere un poco más de fortaleza en el currículo vital. Sin embargo, son seis años, Jessica, no, me parece absurda la ley. Bien, vamos a realizar nuestra segunda pausa, pero regresamos para escuchar a nuestros amigos periodistas. Si están a favor, si ellos sí dan su voto de confianza, también aprueban personalmente esta ley o si es que rotundamente rechazan esa ley y pues salen disputando o salen los dos de la mano diciendo, sí, vamos a continuar con nuestra voz de protesta. Nos unimos a la marcha. Vamos a una pausa, regresamos con más. Llegó el programa, ¿qué tanto esperabas? Toda la información local, regional y nacional que tú quieres saber. Prensa Total, siempre conectados. www.prensatotal.com Bien amigos, estamos en nuestro último bloque de Entre Periodistas y continuamos nosotros hablando acerca del régimen juvenil laboral especial que pues fue aprobado esta ley por los congresistas, por nuestros padres de la patria, tan preocupados ellos porque los jóvenes sean insertados en el mercado laboral y sobre todo entren a planilla. Pero lo que no se esperaban los congresistas, el presidente de la república y todas aquellas personas que tienen sus empresas privadas, es que los jóvenes también se ponen de pie y dicen yo también soy un ciudadano con derechos y merezco ser respetado. Entonces no se esperaban, ellos pensaban que los jóvenes no sabían ni leer ni escuchar las leyes que son aprobadas por los congresistas, que no se podían unir, que no podían caminar por las calles gritando a fuerte voz, que no les parece lo que ellos hacen. Y aquí pues Charly nos comentaba que en Trujillo él se unió con varios colectivos y alzaron su voz de protesta, pero no solo en Trujillo, en todas partes del Perú los jóvenes se unieron. Así es, bueno, en Trujillo inició, Trujillo fue la primera ciudad que decidió levantarse en contra de la ley. Creo que en ese aspecto sí me pareció muy interesante porque, bueno, experiencia propia quizás es la primera vez que veo que existe tanto movimiento por los jóvenes para ir en busca de un objetivo que es la derogación de la ley. Me pareció muy interesante porque considero que a un futuro les va a ayudar a poder estar en pie ante cualquier injusticia. O sea, este es el inicio de un camino para que los jóvenes puedan hacer su voz de protesta y no se sientan tan vulnerados por el Estado. Así es. En todo el Perú se vieron a jóvenes que incluso, sobre todo en la capital, llegaron hasta unirse y marchar, ¿no? Efectivamente. Si hemos visto pues este tema o vemos noticias, ¿no? Este es uno de los temas que no ha dejado de faltar en ningún noticiero realmente porque es atroz lo que viene cometiendo el gobierno no central contra los jóvenes. Es un abuso de autoridad, a mi parecer, y lo califico también como una violación al derecho del trabajo. Está de más preguntarte, Charly, si es que estás a favor o en contra. Yo creo que ya nuestros amigos seguidores de www.prensadotal.com ya saben que cuál es tu postura, ¿no? Pero repítenos cuál es tu postura. Tú le das el voto a favor si fueras congresista de la república. ¿Le das el voto a favor después de haber analizado o dices no, yo no estoy de acuerdo? Señor mandatario, con mucho respeto, señores congresistas, yo personalmente rechazo rotundamente el nuevo régimen laboral juvenil. Bien, y nuestra amiga Xiomara, a ver, le tocó el momento de dar su votación también. Bueno, sinceramente, yo estuve desde un inicio en la cobertura de lo que es la ley. Me cuesta un poquito dar mi posición porque si bien es cierto cuando uno hace un tratamiento periodístico a veces es bueno ser un poco imparcial en ese aspecto, ¿no? Pero considero que la próxima marcha es este jueves, es la cuarta marcha, si no me equivoco. Considero que me parece interesante el hecho de que los jóvenes se preocupen por ese tema, pero también rechazo todo tipo de manifestación que vaya en contra del orden público, ¿no? Creo que estas marchas se han prestado también para los políticos, ¿no? Para que los políticos puedan entrar a ver este tema, y bueno. Pero no nos da su respuesta. ¿Cuál es tu foto? A favor, Lincoln. Yo sinceramente, a pesar de que sé que en algún momento la ley no podría afectarme, yo también estoy en contra, porque he podido conversar con muchos jóvenes voceros de las marchas, y creo que se están vulnerando muchos derechos. Ninguna ley puede vulnerar otra ley. Entonces, si hablamos de la ley laboral, no se puede trabajar bajo el recorte de beneficios a los jóvenes. Todos debemos, no hablamos de equidad, entonces hablamos de muchos problemas, ¿no? Hay una pregunta que yo les quería hacer porque lo he vivido y lo vivo. Seamos realistas los jóvenes. Hay muchas empresas en Trujillo, y no solo en Trujillo, en el Perú, que estamos trabajando y no somos incluidos en planilla, no tenemos CTS, tenemos beneficios, y nos pagan lo que quieren. Entonces, ¿por qué estamos quizá haciendo los jóvenes, que no tenemos ninguno de esos, estando en contra? Porque, bueno, mi postura es que sí me beneficia, si es que no tengo todos estos beneficios ya, no tengo nada, teniendo la edad que tengo y la experiencia que tengo, ¿no? Entonces, pero, o sea, si yo estoy de acuerdo con esta ley, lo que no me parece es que dentro de esta ley hay muchas cosas que aún faltan aclarar, faltan evaluarlas mejor y, sobre todo, puntualizarlas a tal modo de que también se pueda dar los beneficios, ¿no? O sea, no me parece la forma en la que están tratando los jóvenes, pero la ley es interesante, ¿no? La ley que incluye a jóvenes en el mercado laboral, que actualmente en el Perú, pues, hay muchos jóvenes desempleados, pero la forma, o sea, es como que ya tú me estás pidiendo, si fueras mi hijo, ¿no? Me estás pidiendo permiso de hacer algo, ¿no? O me estás pidiendo que yo te dé algo, te lo doy, pero a medias o te doy faltando, ¿no? Es como que si me pidieras que te comprara un par de zapatos para tu colegio, pero te compro uno o te compro, no sé, este, de otro color o faltando algo, ¿no? Entonces, algo así, o no es la forma, o simplemente digo, te doy tus zapatos, pero hazme esto, ¿no? Algo así, o sea, es como que, claro, te doy tu proyecto, que te va, te doy tu ley, que te va a beneficiar en el mercado laboral y vas a tener trabajo, vas a tener planilla, pero ¿sabes qué? No vas a tener CTS, o sea, empieza por algo, ¿no? No es la forma, no es la forma de tratar a los jóvenes, pero seamos realistas y yo creo que reflexionen en esta parte. Hay muchos jóvenes en la actualidad que, pues, teniendo la edad que tienen entre 18 a 24 años que no son incluidos en primilla. Efectivamente. Y Jessica, y además de eso, o sea, quería aportar también algo más. Está claro todo, ¿no? Congresistas que votaron a favor se están rectificando actualmente. Es más, se ha pronunciado también la Organización Internacional del Trabajo en contra, porque ha evaluado la ley, ha visto los beneficios que puede traer al trabajador joven y, bueno, siente que se está vulnerando el derecho al trabajo. Eso es. Y tu punto final. Bueno, como tú hablabas de este tema, ¿no? Yo recuerdo exactamente las palabras de una congresista que decía, ¿de qué se quejan cuando no tienen nada? ¿No? Hablamos un poco de eso. Yo creo que existen otros mecanismos. A mí me parece muy interesante el hecho de que, a raíz de la derogación de esta ley, han presentado seis proyectos juveniles, ¿no? Entonces, en estos días yo considero que ahí se va a anotar verdaderamente el trabajo. Aquí, en la libertad, he sido testigo del trabajo que han realizado muchos chicos de partidos políticos diferentes, pero han dejado su camiseta para proponer una ley que se llama la ley Chamba, ¿no? Yo he estado analizando algunos puntos y me parece muy interesante porque es una manera de poder combatir la informalidad. O sea, el problema está, el problema no se va a ir, la informalidad está, pero debemos buscar maneras de brindar oportunidad y no quitar beneficios, ¿no? Creo que por ese tema sí me parece bastante interesante. Bien, entonces le ponemos punto final a nuestro programa y a la ley Pulpín, ¿no? Así fue denominada. Exacto, ley Pulpín. Y esperemos que se esclarezca pronto, bueno, si yo quisiera que se derogue o al menos se vuelva a revisar cautelosamente, tal vez involucrando también al momento de rectificar, en la posibilidad de rectificarse esta ley, inculcando, incluyendo a los líderes al menos de estos colectivos juveniles, bueno, que están rechazando pues la aprobación de esta ley. Bien, para todos los que nos han visto y que nos van a continuar viendo porque esto se queda a través de nuestro canal en YouTube y en nuestra página web www.prensatotal.com, seguro que llega a todas partes del mundo, pues fueron jóvenes también, entre las edades de 18 a 24 años, fueron jóvenes que son periodistas y que han estado, dejaron un momento sus labores periodísticas para venir a conversar y unirse también a esta evaluación, a este análisis, para que los adultos que deciden por los jóvenes, pues tengan un poquito más de cautela. Gracias Yomar, espero que no sea la primera vez que nos acompañes aquí, que podamos seguir conversando entre periodistas. Así es, bueno, yo soy agradecida por la invitación y bueno, a los jóvenes no caigan, yo creo que es el momento perfecto para poder luchar por lo que realmente merecemos. Muchas gracias, gracias Charlie, también por acompañarnos. Muy bien, muchas gracias Jessica y estaremos predispuestos para cualquier pronunciamiento acerca del tema y otros, ¿no? Un gusto. Igual, gracias también a quienes nos acompañan detrás de cámaras en la producción y realización de este programa, a Roberto y también a Carlitos. Gracias por acompañarnos amigos. Hasta próximo programa.